...por Montero, Villacampa, Margales, Norteamericanos, R. Jones, Reggie Jones por parte de Real Madrid, Drastam Petrovic, Joe Llorente, Viriukov, Fernando Martín, Johnny Rogers. La primera canasta, dos partidos anotados por Drastam Petrovic, 2-0 para Real Madrid, que debe ganar a esta equipa, sería ya finalista la Liga ACB. La primera falta indicada por De la Maza en ataque, o jogador número 8, Jordi Villacampa. Ahí ven precisamente o jogador Dorran Juventud, aquense de Sinaloa. La primera falta personal do partido, 20 segundos disputados. O marcador de 2-0, atención al lanzamiento de Fernando Martín, que non entra, o rebote de... Finalmente, para qué? Para Nairo, balón de banda, para Ranju Ventur. Sacó rápidamente, Chao, con Junto, verde y negro. Ahí está, Errol Jones, este lanzamiento que tampoco entra, pero el mismo captura, o rebote en ataque, Montero de 3, trifla. De Montero, que pon por diante, o con Junto catalán. Defensa individual, los dos equipos, vemos como Montero toma Llorente, Margal está con Virukov, Johnson con Fernando Martín, Errol Jones con Johnny Rogers, e Villacampa, na marca de Drax Sampetovic. Lanzamento do Chugo Slavo, rebote para Johnson, contraataque do Joventud, lanzamento de Margal, rebote para Chichu Virukov. Algo máis de un minuto de partido, de un punto, gaña Ranju Ventur, 3-2, posesión de balón para Real Madrid, Chichu Virukov, cruzando para Johnny Rogers, Fernando Martín, pelechando ahí, sacando para Llorente, penetración de este, saca para Rogers, lanzamento do norteamericano, rebote de novo para Johnson. Ataques moi rápidos os que están realizando os dos equipos nestes primeros compases, manténse ese marcador de 3-2, cando houve falta personal que se llevai a señalar a ese home, a Jimmy Rogers, e a primeira falta personal que se destinara ao Real Madrid, aí ven a Pajardo, colegiado madrileño, principal neste partido. Panda indicaron, já se sacou, e hai falta personal, neste caso, de José Chupiryukov. A primeira de Chupiryukov foi a roubar balón, cando Johnson intentaba superar o un contra un a Fernando Martín. Aí está, Earl Jones, asistindo para Johnson, supera a Rogers Canastra. Unha Canastra que pon a máxima diferencia nestes primeros compases, cando houve falta de Earl Jones, favorable ao Rand Juventud, cinco veces nestes momentos no marcador, vai a sacar de banda a Real Madrid, José Chupiryukov, Fernando Martín, Rogers, buscación de un contra un, pasos e nada Pajardo, nova posición para Rand Juventud. Jhonny Villacampa. Compreta da un contra un, buscando a acción de un contra un, con Virucov tripla que falla Margal, rebote para Fernando Martín, contraataque para Chichu Virucov, Canastra de Virucov, falta personal, de Montero. Ahí observamos la repetición Y por lo tanto lanzamiento adicional Para la escolta de Real Madrid Poco a poco Va a ir sentiendo este pabellón de deportes De Badalona Y ahí Viriukov No nos están viendo Vosotros cerró el lanzamiento Por este bloqueo finalmente Hay falta, parece ser que indicó Señor de la Maza Concretamente a Viriukov A segunda falta Do escolta de Real Madrid Tres de equipo levo con Xunto Merengue Concretamente una Rodgers Dos Viriukov, una Peña, una falta Montero Outra Pilla Campa Ahí está precisamente Montero Defendido por Júlio Llorente Balón perfecto Para Reding al Johnson Non entra o rebote defensivo Para o Real Madrid Llorente deixando atrás Para atrás San Petrovic Bloqueo de Fernando Martín Petrovic para dentro Saca para Llorente Novamente o jogador Yugo Slavo Hacia dentro Amaga Lanzamiento que non vai a entrar Pelecha se pone este rebote Finalmente controlado por E.A.R. Jones Villacán va a ser en ataque Saca para Vargas Lanzamiento deste Balón dentro Os dos primeros puntos De Margal E a Peña Que toma un avantage De 7-4 Mentre Llorente Sube tranquilamente O balón A campo atacante Rodgers Rodgers Baladora San Petrovic De novo De novo De novo Rodgers Virukov O Real Madrid Jugando con Tansón Pivo Ferrando Martín Anota Rodgers E agora E agora Cortando perfectamente Cortando perfectamente Virukov Canastra De Checho Virukov Os seus dos primeros puntos 4 puntos Perdón Virukov E o Madrid De novo por arriba Agora Agora Aborto Marcador Johnson Con esa canastra Casi 5 minutos Da primeira parte 9-8 Gaña Peña E mentrestanto Decirles que na outra semifinal Se está disputando En Zaragoza Victoria parcial Do conjunto Do fútbol clube Barcelona 46-67 Diante do cae Zaragoza Un conjunto no cae No que non xoga O norteamericano Mel Tarpin Que foi apartado Disciplina do equipo E aí está Almantero Deixando ese balón Para Matraco Margal Hai falta personal Do equipo Do Real Madrid Concretamente A falta De Petrovic A primeira falta Cuarta Do equipo Do Real Madrid Aí teñen A repetición O marcador 9-8 Agora Aumenta Esa vantage Margal Dois puntos Arriba Ranjo Mentut E agora Un punto máis Para Margal 4 puntos 11-8 No marcador Disputados 4 minutos 50 segundos De partido Está Piriukov De 3 Non entra O rebote Defensivo Para Montero Canastra De Montero 5 puntos Está imprimindo Moito máis velocidades Nestas momentos O conjunto D'Alfred Lluve O seu ataque Con Real Madrid Está superando Balanzo Defensivo Do equipo Blanco E agora Falta personal Campos Campos Ahí están Presionado Por Joe Llorente Lanzamento Cómodo De Montero Canastra Que Ven Se foi Montero 7 puntos Máximo Máximo anotador Do partido 5 arriba Para Juventud 15-10 6 minutos De partido Draxan Petrovic Busca bloqueo De Fernando Martín No hay continuación De ese bloqueo Fernando Martín Draxan para Petrovic De novo A menos A chogada 8 segundos De posición Petrovic Intentando sacar A falta E se consigue É o tapón De Johnson Por lo tanto 30 segundos Máis de posición Mientras ven ahí A repetición De ese espectacular Tapón De Reginald Johnson O balón xa En movimiento Fernando Martín Intentaba picar ahí Un pas interior Para Joe Llorente O balón perdeuse Por la línea de fondo Ran Juventud Imprimindo Celeridad Y está Montero Con firte Ganasta Montero A máxima diferencia Do partido Para Ran Juventud Caza 7-10 Cando van chegados 6 minutos A medio de partido Dale A 9 puntos Montero Está superando O seu marcador A Llorente Y agora Hay una falta Personal Do propio Montero Ahí hemos observado A repetición É a segunda De Montero El balón A banda Para Real Madrid Virukov Sacando para Llorente Presionado por Villacampa Fernando Martín Lanzamento Repete Que intenta Catura León Consigue Virukov Llorente Lanzamento De tres Tripla La primera Tripla Anotada Por Real Madrid Por medio De Joe Llorente Y ahora Respuesta En Villacampa Anotando Dos novos puntos Que curiosamente Son los dos primeros puntos De Villacampa Son los tres primeros puntos También de Llorente O marcador Que se mantén Un das a 9-13 Favorable A Peña Ahí está Draxan Petrovic Lanzamento De este convertido Estamos asistiendo Un auténtico Toma y Daca Por parte Dos dos equipos Nestes primeros minutos Van disputados Poco más de 7 Está Margal Metendo para Aeros de Ons Llegada individual De este reverso Que no va a entrar Rebote para Petrovic Ahí se para Para Fernando Martín Novamente Draxan Petrovic A piques de perder De la posición Que gran dominio De valor De su valor Lugoslavo Pero Fernando Martín No puede evitar Que este Sala Finalmente Fara favorable O conjunto De Alfred Lugues Draxan Petrovic No nos vino Una imagen En carol Se con Fajardo Indicando Que le metieron Una campadela Ahí está Sacando Margal Para Villacampa Tripla A segunda tripla Que anota Orrán Juventud E un marcador Lug 2215 Que vuelve ser La máxima Vantage de que dispuso O conjunto catalán Desde que comenzara O partido Son sete puntos De diferencia Ahí está Jimmy Rogers Josecho Virukov Hay falta Vale La canasta De Virukov Hay falta De Margal La primera De Margal De Virukov Que anota O sea Un punto Número 6 Ahí vemos La repetición El tiro adicional Para Virukov Convertido Sete puntos Ocultando diferencias O Real Madrid Semana despiste De Villacampa Estaba falando Alfred Yulbe Con Villacampa Montero No se percatou E mandou La bola Directamente fora Y ahora Y ahora Hay falta De Arroyon A segunda O que pode ser Unha xogada O Real Madrid Que se pode poñer A un ou dos puntos Encima Sacaría Unha falta De Arroyon Por un despiste Nuna xogada Tanta Como acaba De acontecer Obo cambio De marcas En lo Lloventudo Ahora Montero Que defende A Petrovic Vaya xogada Dos yugoslavos Vaya forma De recibir A Montero Oito puntos Para Adras San Petrovic Está mantendo A Pugna Concretamente Con Montero Levanove Sonador La Peña Margal Lanzamento De Margal Tocó Fernando Martín E sacará O Ranjo Ventus 11 minutos Para o descanso 22-20 Margal Lanzamento De tres Falla Rebote Que intenta Capturar Pirukov Saca para Roger Villacampa Auténtica Leo Ahí Jones Johnson Supera Fernando Martín Sáenz De prácticamente Balón De dentro Lleven A Lolo Sáenz Cuando se Oga Se Adras San Petrovic Saca Para Martín Este Zaragoza De Zaragoza Perdón Cae Barcelona Marcador Nuestros momentos 53-75 Victoria De 22 puntos Con Junto Catalán Al final De Recompanderla También vence O Conjunto Fútbol De Barcelona Por marcador De 1 a 0 25-20 Para Juventud Que roba Balón Ahí está Montero No contraataque Picando Fuertesamente Para Villacampa Canasta De Jordi Villacampa 27-20 Hay Tempo Hay Tempo Muerto De Lolo Sáenz Faltan 9-46 27-20 Fue la máxima diferencia Que conseguí O Conjunto De Rand Juventud Desde esa perspectiva No pueden Observar Claramente Estos De Lolo Sáenz Mientras ahí Vemos Estadísticas 8-15 Nos ran 8-6 Nos Real Madrid En lanzamento De 2 puntos Triplas Ahí está Diferencia 3-5 No Conjunto De Peña 1-2 Nos Real Madrid Rebote Está menos superior O Conjunto De Rand Juventud Esta máxima Diferencia Que registra O marcador Ahora 27-20 7 puntos De diferencia Estableceron En los minutos 6 Montero Convertir Unha canasta Cando puxo O marcador En Daza 7-10 Dos Daza 7 puntos Que elevaban Aquel momento Anotados A Peña 9 Foran conseguidos Polo base Do Conjunto De Badalona Montero Que en estos momentos Ten 9 puntos Si Ahí observaron Última canasta De Cien Moririlla Campa Cando de lanzamento De 3 convertido Tratado Tampoco hay falta De Fernando Martín Indicada por De lanzamentos Si Son los 2 primeros puntos Si son los 2 primeros puntos Es curioso Los americanos Non están anotando Excesivamente Pero están fazendo Un trabajo reboteador Realmente importante Entre los 2 Levan conseguidos 6 puntos 2-29 Que leva Anotados a Peña Que agora está Defendendo en zona Logo do tempo Morto que solicitar A Lolo Sáenz Unha zona Que está intentando Romper o Real Madrid En segundos de posición Hay falta De Johnson A primera de Johnson Y habrá lanzamentos De 1-1 Ahí vamos ver A repetición Da falta Indicada A Johnson Decíamos Que lanzamentos De 1-1 Para Fernando Martín Vaya Fernando Martín Virukov E Botero Buscan esta bola El de la masa Indica Que debe sacar Real Madrid A pesar das protestas Do público Como poden ver Non hai nada que facer A decisión dos colegiados Evidentemente Inamovible de 3 Acaba de anotar Virukov Atención 13 puntos Josecho Virukov O 50% Dos puntos Que eleva Anotados O Real Madrid Pero Villacampa Está destrozando Unha outra vez O balanço defensivo Do conxunto Do Real Madrid Nove puntos Joseba Ver E o marcador Muntri 21-26 Cando chaga Roger Balabras San Petrovic Virukov Movendo para Roger Balón interior Para Fernando Martín Gancho de este Curto Rebote Para Jones A pique de roubar Joe Lloreste Enricos Conexado Que no hay campo Atrás Petrovic Amaga por Duas veces Lanza Rebote Para Fernando Martín Novo rebote Para Martín Taponte Johnson Y ahora Chivaracarastra Bajardo Da como Valida Yaitén A Yulver Reclamando A un campo Atrás Que comentábamos Antes Ahí ven Repetida Acción Dos Tres Rebotes Consecutivos De Fernando Martín Gancho Que este último Se ha llegado Por Valida Canasta 31-28 Falta De menos De 18 Minutos Hay Falta De Rogers Segunda Falta Levo Madrid Sete Falta De equipo O Juventud Levo Un total De seis Equilibrados Neste Aspecto Levo también Es que te faltas O Juventud Parece que Tienen problemas Físicos Earl Jones Luego De última jugada Protagonizada Con Roger Ahí lo tienen Con Jorente Coárbitro Auxiliar De la Mazda Haberá Dos lanzamentos Para este Home Ahí tienen As dos Estadísticas Dos puntos Los únicos Anotados De tiro Libre Ahora Tres O marcador 32 28 7 48 Para o remate Dos Primeiros 20 Otros Auxiliar No O Que no Aproveita Jones Dos Dos Tres Cuatro Puntos Anotados De lanzamento De tiro Libre De cinco Gañapeña Ahí Tiene O marcador 33 28 Dime Rogers Neste lanzamento Exterior Que non Entra O rebote Favorece A Montero Busca Velocidade No Contrataque A falta Pitou Una tarde De la Mazda Ne pode haber Técnica Para Jules A verdade Que foi Vais Indicación De Petrovic Si Ahí Tiene Alfe Yulve Esta falta Que na Indicou Foi Drax A Petrovic Puido ser Clara A infracción Pero Que na Pitou Foi Petrovic A esta Repetición Vecan Vecan A Petrovic Primeiro Posteriormente Virukov E de la Mazda Tapado Precisamente Por eles Indicando Con bastante Lentitude A infracción De Montero Llorece Intentando Dividir A zona Lanzamento De Petrovic Y ahora Alfe Yulve De tercera Discurre Estación ofensiva Que fallou Donnie Rogers Alfe Yulve Levantou Indicando Os árbitros Os movimentos De Drax A Petrovic Indicando Que comete Siempre Dobles O pasos Margal Falla De 3 Rebote Para Rogers Saca Rápido E está Virukov Picando Para Fernando Martín Perfecto En este Caso A jogada A Madrid Diz Que posibilita Que Fernando Martín Consiga Seu punto Número 4 Estamos Nos sete Últimos Minutos Da Primeira Metade Segue Dominando No marcador Orrán O ran Juventud Ainda Que neste Caso De 3 Puntas Hay falta De Llorente Sobre Montero Vai ser A primeira Falta Do base Madridista Montero Nesta acción Ai o teño Pois O poste Baixo Supera Claramente A Llorente En esta altura Do base Madridista Non tivo Más remedio A cometer Esa falta Personal Y haberá 1 Para Montero Tardou Montero Un total De 7 minutos En conseguir Un punto Piña 9 Que era a marca Que levaba No minuto 6 Agora 11 logo De anotar Estes Dos tiros Libres O marcador A 35 30 6 e medio Por final Da primera Metade Ai esta Atras San Petrovic Viriukov De 3 Non entra O rebote Para Montero Busca rápido O contraataco Construido A Peña Perfectamente Culminado Por Madrigal Logo De esa Perfecta Asistencia De balón Picado De Jordi Villacampa Ai observamos A repetición 37 30 De novo A diferencia En 7 Llorente Para Roger O Madrid Movendo O balón Constantemente Por lo perimetro Tripla Que falla Petrovic Reboche Para Jones Estudándose a Margal Montero Ai falta De Johnson No bloqueo Estabas haciendo un corte Pilla Campa Por debaixo Johnson No bloqueo Sobre Pirukov Ai o vamos a ver A chegada E a falta 6 puntos 37 32 Pouco Mais De 5 Minutos Mentre Sobarcelona Acaba De marcar En Bernos Segundo Gol Ponce Por diante Poes Nesta final Da recopa De fútbol 2 a 0 E aquí En Baladona Está jugando O Ran Juventud Montero Lanzamento De Montero Reboto Ofensivo Para Johnson Supera Por elevación A formato Marchín 6 puntos Johnson E o marcador No 39 32 Y a cara De felicidad Que se está Apoyando A Jules Virukov Moviendo Para Petrovic Interior Para Fernando Martín Asistencia Para Roger El de la Mata Acaba de Indicar 3 segundos Dentro De la zona 3 segundos Dentro De la zona De Fernando Martín Ahí tiene Al lado Saiz Vamos a Cerrar Esta acción Ahí está Fernando Martín Balón Para Roger E a verdad De que Que no sabemos O O novo Regulamento De Do señor De la Mata Nesto 3 segundos Dentro De la zona O bocán De la peña Si O señor De la Mata Pode Ter Un Crono De Carreiras Que por Eso Pasaron 3 Segundos Tan Rápido Troco Na Peña Sentó Jordi Villacampa Saltó A cancha Rafael Lufresa Con Número 5 Ahí está Montero Sinalando Chogada Número Que no Otra cosa Que un aclarado Para que Montero Intentaron Ajudar Individual No Puede ser No Entró Lanzamento De San Martín Buscando Adrazan Petrovic Roger Canastra Do Real Madrid A primera Transición Clara Do Real Madrid Lo que le vamos De partido Que curiosamente Nesa Trececión O contraataque A Correo Fernando Martín Johnson Superando Mademais A Roger Canastra Do norteamericano E falta De Roger A terceira De Roger Ya verá Lanzamento adicional Para Errol Hay un duro Enfrentamento Entre Auxiliar De la Mazza E José Chubirukov Continúan As miradas Dentro dos A esta Errol Temos un lanzamento Adicional Convertido Levantete Punto Jones El marcador Baista 42-34 La máxima Diferencia Do partido Gaña De hoy Torran Juventud Milukov Logo Para Roger Fernando Martín Cruzado Para Lloreste Momento Rápido Madrid Ahora Contra Zona Lapeña Tripla Que Falla Lloreste y hay cambio doble cambio Antonio Martín por Rogers en la peña Juanón Morales por Reginald Johnson Antonio Martín que se empare ya con Earl Jones Fernando Seymann con Juanón Morales y ahí está Montero buscando a Rafael Llufresa defendido por Joe Llorente hacia adentro intentaba meterle un balón a Morales que no andaba muy espabilado atención ahora Petrovic para Real Madrid consigo el punto número 10 42-36 3 minutos perdón, 3 minutos para llegar al final de esa primera metade Margal Juanón Morales Montero intentaba meter nuevamente para Morales meteo a Manfernando Martín 14 segundos de posesión para Ran Juventud va a ser Rafael Llufresa que empuña el balón en movimiento ya un ficho ahí está Montero Margal no entro rebote para Fernando Martín rápido para Virukov la San Petro lanzamento de 3 tripla de Petrovic e a primera que anota Lugoslavo 13 puntos lo que va a ver 42-39 máximo anotador de partido a este momento Petrovic con 13 puntos los mismos que le va Virukov este rebote fue para Fernando Martín o balón para Lugoslavo o parose de 3 non entra o rebote para Margal 42-39 quería empatar o partido Dratan Petrovic a falta de 2 minutos 15 segundos pro final desta primera metade y ahí está Matraco Margal balón picado para Earl Jones busca xogada individual non vai a entrar rebote para Naide finalmente para o propio Jones que sigue empeñado en fazer xogada individual e agora hai falta de Fernando Martín a terceira e hai tempo morto solicitado polo adestrador do RAN Juventud Alfred Llulbe preocupante para Lolo Saenzas tres faltas de Rogers no banco e agora de Fernando Martín estamos a pouco menos de 2 minutos pra conclusión desta primeira metade no marcador usuarismos de 42-39 favorable escritaron as instrucciones de Lolo Saenz os seus jogadores antes hai lanzamentos para Earl Jones chegue sem fallar este homem desde a linha de tiros libres 8 puntos leva agora 9 de novo 5 arriba para Peña 44-39 menos de 2 minutos pra que remate a primeira parte ahí está Pirukov Dracan Petrovic o Concierto Madridista atacando a zona imposta por Alfred Llulbe novamente Petrovic Llorente de 3 non entra rebote para Antonio Martín faiz un sitio menor 2 Martín canastra de Antonio Martín por 2-0 O que é aenin micros canastra La Peña, entra Jorge Villacampa por Montero, a falta de minuto y medio, Rafael de Fresa, Margal, recuperó Drazan Petrovic, buscando a Virucó, falla Virucó, rebote para Antonio Martín, leva dos ofensivos, Petrovic de tres, tripla. Anotó Drazan Petrovic, 44, 44, un minuto para que remate los primeros vices. Empató Petrovic, al final del partido, 44 puntos, ahí está llegando Orranio Ventura, Real Madrid que sigue con ese defensa individual. Hay falta personal sobre Jordi Villacampa, perfectamente provocada, a falta de Antonio Martín, en la primera. Que serán lanzamientos de dos, van a indicar los colegiados, dos lanzamientos. Ahí está Villacampa, que erra o seu primero lanzamiento. Anotó Pela Contra, o segundo punto número 10 para Jordi Villacampa. O marcador que se va a dar un 45-44, a mínima diferencia favorable, Orranio Ventura, que va a intentar de enxugar o conjunto madridista. Fernando Martín, con muchas dificultades, recupera ese balón. Antonio Martín, 8 segundos de posesión, Llorente, saca para Petrovic, tripla de Ocho Corlavo, tripla convertida. Atención a Brazamp, Petrovic, tripla de Ocho Corlavo, tripla de Ocho Corlavo, tripla de Ocho Corlavo, tripla de Ocho Corlavo. 20 minutos de incertidumbre, aquí no hay nada decidido. Atención a recta final de Brazamp, Petrovic, que elevaba 10 puntos, 3 triplas consecutivas. Oice, a base a 9 puntos, evidentemente, máximo anotador do partido. O Real Madrid pode estar domiñando este encontro precisamente en este apartado. Leva anotadas 6 triplas, 3 Petrovic, 2 Vidiu Corlavo, que elevaba 13 puntos, e 1 Llorente. Un Real Madrid que, sin embargo, nos primeros minutos, tuvo moitos problemas no aspecto reboteador. Recordamos que empezou con un sopívot, con Fernando Martín, Roger, non é o Roger, dos dos partidos anteriores. Encima, foi sempre superado por Erjo, Roger que logo se foi ao banco con tres faltas, e cando entrou precisamente Antonio Martín por Roger, o Real Madrid dominou debaixo dos tabuleiros. Un Antonio Martín que caturou dos rebotes ofensivos que permitiron a Draxamp, Petrovic, anotar desde máis alada a linha de 625, o que supuxa remontada no Real Madrid, e ese empate a 47, o final da primeira metade. E con estas imaxes, do pabellón da Peña, que prácticamente xa xa xeo, e por despedir conexión estaremos con todos vostedes o inicio da segunda parte. Xapo de Mercalo seu novo Citroën AX por xoamente 10.000 pesetas ao mes durante o primeiro ano. E se quere un Citroën BXSU por xoamente 15.500 pesetas ao mes durante o primeiro ano, financiándose a través de financiamento Citroën, sen letras nin gastos de formalización, únicamente de Ica fin de mes. Xenial. Para que España xo haga o papel que lle corresponde en Europa, o seu voto é importante. Por iso, se o seu traballo ou situación onde permite ir exercitar personalmente o seu direito ao voto, vote por correo. Solicite en persoa e co seu carnet de identidade a documentación precisa en calquera oficina de correos. Recibirá no seu domicilio, e con ela formalizada e co seu voto, deberá certificar nunha oficina de correos de forma gratuita, pago o canto antes. 15 de junho, elección xo o Parlamento Europeo. Este ano, o Banco Central vota unha grande nova. Centro Bonos, un investimento que fai salta la rendabilidade a primeira plana. Que experta o interese polo seu interese. Un 10% anual en pagamentos semestrais, máis un 12% de reducción ou trocar ou converter os seus bonos en accións no primeiro ano. Que grande nova para os seus cantos. Centro Bonos do Banco Central. Suscríbaos antes de que se esgoten. Banco Central. O seu círculo de confianza. Banco Central. Banco Central. Banco Central. Banco Central. Banco Central. Escoitan a Radio Galera. Canal autonómica. A lo menos 4 pessoas reclutaron contusionadas. Non recurso dos enfrontamentos. Radio Autonómica Galega Colacau ofrece lles canastras de tres Muy importantes nesta primera metade As canastras triples conseguidas por ambos os dos consuntos Tanto é así que o final empate a 47 puntos Gracias as triples conseguidas nos últimos minutos Por los jogadores do Real Madrid, Virukov e Petrovic Esa era a segunda canastra triple Tra la de Montero, unha de Llorente E a resposta de Villacampa que conectaría outra supercanastra Margal sería o terceiro homem do Joventú Que teria ocasión de facer unha canastra triple Será esta, colocaba o marcador nun 25 a 20 E o Joventú que seguía gañando Tras esa consecución de Margal Dous novos intentos conseguidos por Virukov Un Virukov que aproximaba o seu equipo de 31-28 no marcador E tras eles os de Petrovic Tres canastras seguidas Esta facía o 42-39 Coa seguinte que veremos Empatará o partido 44 puntos E cada última conseguiría a única ventaza Do seu equipo nesta primera parte 45-47 Sin embargo, posteriormente O ran Joventú empataría en contra A 47 Esperando que pasen na segunda metade Colacau Ofreceulles canastras de tres Senhora, sí, senhores Novamente un saludo moi cordial Desde o Pabellón de Deportes de Babalona Estamos no descanso do partido Que disputan RAN Joventú Real Madrid Empate a 47 E esa pita que destega polo sonido do ambiente Vai destinada ao resultado final Do partido que disputaron Caixaragoza e Barcelona Que rematou con victoria Blaugrana Por 78 puntos a 105 Unha victoria que deixan o marcador O 3 a 0 Na eliminatoria Polo tanto, o primeiro finalista Da Liga da Asociación de Clubes de Baloncesto O Fútbol Clube de Barcelona O outro finalista Terá que salir deste partido Que disputan RAN Joventú e Real Madrid Como todos vostedes saben No cómputo da eliminatoria A to momento A vantage madridista Por 2 a 0 De gañaros E aquí sería xa Segundo finalista E tamén rematou o partido de fútbol Da final da Recopa En Berna Que disputaban Fútbol Clube de Barcelona E Xandoria Con victoria Do conjunto Que adestra Johan Cruz Por 2 tantos a 0 Tantos conseguidos Por Julio Salinas Na primeira metade Por López Recarte Na segunda Así Polo tanto Tarde noite Dele dicia hoxe Para os afeccionados Blaugrana Aquí xa están Sobre o parque Como poden observar ahí Os 2 postuntos De Real Madrid De RAN Joventú Recordamos Que no primeiro partido Desta semifinal Partido ofendido en directo Por a televisión de Galicia E impusese De un punto Real Madrid 93-92 Eso foi O pasado vendres O domingo por la maña Volveron a xudar Estos 2 equipos Tambén o pasos deportes Da comunidade madrileña Esta vez a victoria Foi moito máis clara Do Real Madrid Por 23 puntos 93-70 Este foi O resultado En este momento Esas o pasos No descanso E igualdade absoluta Con o reflexo marcador De 47 A 47 E o Real Madrid De gañar Aquí Ya sería finalista E debería de Enfrontarse O fútbol clube Barcelona No primeiro partido O día Daza 6 No Palau O daza 8 Repetiríase Partido Tambén No Palau Blaugrana O 21 Terceis partido No paso dos deportes Da comunidade madrileña De haber Cuarto partido Sería O día 23 Tambén en Madrid E de haber Quinto partido Sería O día 25 Na cancha Do fútbol clube Barcelona Estas Serían as fechas A asociación de clubes Como ustedes saben Este Playoff De Senecinais Remata Entre el partido O Barcelona Caixa O fichos Se remata Adiantan fechas Para que o Adesador nacional Antonio Díaz Miguel Pueda contar Con un par de días Mais Para a preparación Do combinado nacional Que deberá Disputar Os europeos En Xuborlavia Concretamente No 25 de Xulio Na localidade De Sagres Pero Para que eso Acontece Evidentemente Restan por disputar 20 minutos De partido 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 Que como Pueden Comprobar Na primera Metade Foi tremendamente Igualado De ahí Eses guarismos De 47 47 No descanso Empezaría Adiantándose No marcador Real Madrid Con una 47 47 47 Que sin nada O marcador Ahí ven O máximo No apagador Do Madrid Petrovic Do Real Madrid Petrovic Contra Zanove O da Peña Montero Con 11 puntos Os máximos Reboteadores Tanto Llegamos Llegamos Como Fernando Martín Levan Rebotezcado Aún E agora Chegan Os colegiados Que eran Os únicos Que faltaban Para que Comenzó A segunda Metade De este Partido Lembramos E o terceiro Da semifinal De la Maza Continúa Falando Con Virukov Tuveron Un leve Conato De enfrentamento Durante A primera Metade Parece ser Que xa Definitivamente Desolventado O de la Maza Acaba de pitar Agora Tres minutos Para reanudación Do partido Yo Hay un dato Que refleten As estadísticas De que O RAN Juventud Leva anotados Doce tiros libres De trece Intentados Sacou Moitas faltas Sobre todo Interiores O conjunto De Alfred Yulbe No Real Madrid Sansou Discuso De tres lanzamentos De tiros libres Anotou Un E os tres lanzamentos Curiosamente Foron adicionales Logo de Canasta E falta Persual Neste Aspeto No das faltas O Real Madrid Ten a tres Oradores A dos Oradores Perdón Fernando Martín E Johnny Rogers Con tres faltas Duas ten José Chukirukov Unha llorente Unha Draxan Petrovic E outra Antonio Martín En o consulto De RAN Juventud Unha falta Para María Margal Duas Tenen Villacampa Johnson Montero E outro Norteamericano Earl Jones Aí ven o banquinho Do Real Madrid Encabezado por Jugando para Pilukov Balón para Fernando Martín Cortando Ahí ven Abrazan Petro Y lanzamento De este Rebote Para Johnson Que de hecho Que de hecho sea Para Montero Margal Manténse De este Individual No Equipo De Logos Sais Antonio Martín Con Earl Jones Derbeo Este A piques De recuperar Llorente Balón Indica De la Maza Para O Concento De RAN Juventud Decíamos Conse Para Lleventos No Madrid Son Fernando Martín Con Johnson Antonio Martín Con Earl Jones Virukov Está Con Villacampa Petrovic Con Margal Entre Llorente Montero Cando A segunda Falta De Drachan Petrovic Ahí están Vendo Precisamente A repetición De esta Falta Finalado Lligo Flavo Baloncha En Movimento Earl Jones Que balonazo Ya acaba De mandar A Margal Recepcionó Ven O capitán Verde Y Negro Busca Chegar Individual Lanzamento De Reverso Canasta A Primera Canasta Segunda Meta Anotada Por Margal Así Pois 49 47 Un Minuto Da Segunda Metade Y Agora Falta Foi Do Propio Margal Sobre Virukov E O Primeiro Mena Peña Que Ten Tres Falta Duas Falta Tiña Un A Margal Son Duas Os Que Ten José María Margal Non Tres Ya Está Chegando Antonio Martín Para Fernando Virukov Balón Para Llorente De Novo Chech Virukov Sacando Para Antonio Martín Este Para Fernando Vete Vete Hernán Jones Indica Los Colegiados Fultimo Tocar Fue E Fernando Martín Sacó Rápido Peña Margal País En Sitio Cadastro De Margal Catro Puntos Consecutivos Colocase Con Trece Como Máximo Notador De Su Equipo Volve A Colocar O Ronde Ventus Catro Puntos Arriba No Marcador 51 47 Dresan Petrovic Antonio Martín Facendo Ese sitio Tapón De Al Jones Recupera O propio Martín Vamos a ver Este balón Finalmente Para Quen Hay Falta De Fernando Martín E A Cuarta A Cuarta De Fernando Martín Que Se Va O Banco E Volta Johnny Rogers Que Recordamos Tres Y A Berti Rogers Capaz De Repetir Aquel Partido De Madrid Lo Que Sustituirá Martín No Aspecto Reboteador Convertiéndose Máximo Reboteador Do Partido Y Ahora Hay falta De Petrovic Como Está Defendiendo Real Madrid Margal Sacó Lleza Dúas Faltas Consecutivas Adraza Petrovic Y Ahora Villacampa Vaya Nota Partida Al De 6 Pero Lo Conjunto Da Peña Que Se Vaya Un 53 47 Un parcial De 6 Pero Que Además Tres Faltas Personais Que Conseguieron Sacar Neste Inicio La Segunda Metade Importantes Ahora Viriukov Estrea Su Equipo En Segunda Parte A Curta Diferencia 53 49 9 Esta Margal Montero Chogada Número 5 Ahí Va Ese Cruce Finalmente Non Pudo Continuar Sistema Villacampa Está Descendido Por Viriukov Lanzamento Men Forzado Villacampa Rebote Para Viriukov Saca Rápido Para Joe Llorente Antonio Martín Tapón Espectacular Balón Para Peña Villacampa Que Separa Non Entra O Rebote Para Real Madrid E Con Que Medo Está Xocando Antonio Martín Dentro Da Zona Roger Lanzamento Está Solo Falla Antonio Martín Que Toca Rebote Sin embargo Para Montero Ahí Está Intentando Culminar Canastra De Montero Real Madrid Que Siga Mostrando Mismos Defetos Que En Los Inicios De Segunda Parte Es 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 Está Defendiendo Los Perímetros Bueno Esto Se Puede Chamar Defensa O Soledores La Peña La Defensación Individual Están Consiguiendo Caras Fáciles Y Llega Ataques En Ese Barullo Sin Ideas Claras Que Intenta Resolver Draftan Petrovic En Un Set Individual Ahí Está Precisamente Tras San Petrovic Defendido Por Jordi Villacampa Viriukov Non Entra O Rebote Que Llega Nas Mansa Earl Jones Desespera Se Lanzamento Que Non Entra De Montero Recupera Real Madrid Llorente Levamos 4 Minutos La Segunda Parte Ahí Tien Marcador 55 49 Roger Dranzan Petrovic Buscando Corte De Piluco Y Hay Falta Personal E A Terceira De Margal O Primero Home Do Range Ventuto A Chegar Esas Tres Faltas Con Dias Están Villacampa Johnson Montero E Jones Otros Catrones Que Actuaron A Longo Do Partido A Mais De Rafael Llufresa Que Estuvo Escasos Minutos En Cancha E De Juanan Morales Dos Tilos Con Virto Primeiro Viriukov Daza 6 Puntos También Anotó Segundo Daza 7 Puntos Levan 36 Puntos Anotados Entre Petrovic Y Viriukov 36 De 51 Que Leva Equipo Os Otros 15 Repartidos Entre Llorente Fernando Rogers E Antonio Martín Ahí Está Montero Presionado Por Llorente Este Johnson Que Intentaba Meter A Margal Que Meteo Amau O Viriukov 13 Segundo De 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 Montero Margal De 3 Non Entra O Rebote Para Jordi Villacampa Tapón De Rogers Por Duas Vezes O Balón De Banda Para Peña Ahí 22 puntos para atrás San Petrovic El marcador no es 55-54 Ahí tienen precisamente el marcador Llegando Randy Ventún Margal Lanzamiento de Josep María Margal Rebete fácil para Johnson Canasta de Johnson El marzo de Antonio Martín Sí, va a ser la segunda Ahí tienen precisamente el pivote madridista Las dos protestas valen de bien poco A falta de subir el marcador Ahí está el lanzamiento convertido por Johnson 9 puntos Volve a seguir de 4 O conjunto de Alfred Dube 58-54 Roger Viriukov Petrovic Lanzamiento de 3 Saez de Palmeo Roger Finalmente balón para Juventud Montero rápido para Villacampa Este para Erz John Lanzamiento de 3 puntos Saez de Palmeo Roger Rebete para Viriukov Llorente Balón para Petrovic Busca línea de fondo Asistencia para Johnny Rogers Canastra 6 puntos 6 puntos para Roger El marcador 58-56 Queda mucho partido por diante Casi 14 minutos Es todo sin decidir Aquí en Badalona Entre Raga Real Madrid Ahí está Johnson Lanzamiento que no entra O Balón Finalmente segundo Fajardo Impulsado por Eor Jones Sacó rápido Echar Real Madrid Ahí está Llorente Antonio Martín Pasos Antonio Martín Que marques en todo descanso Antonio Martín Los minutos finais La primera parte De otra consistencia O Quinteto de Lolo Saez Pero Los casi 7 que llevamos La segunda parte Está bastante Dentro de la entrada Pequeno de Martín Margal Retiro el tapón De Roger Recupera Raza Petrovic Llorente Petrovic De 3 Tripla Hay tiempo muerto Alfred Llulles Atención a Lloxlavo Leva 1-2-3-4-5 Tripla Consecutivas 3 na 3 na reta final La primera metade 2 agora Neste inicio La segunda El marcador Nun 58-59 Un punto arriba Real Madrid Que tan solo Se pusiera por diante Los instantes Finais La primera parte Con un 45-47 Creemos recordar En la primera Jugada del partido Cuando anotara Dora San Petrovic Las instrucciones De Lolo Saenz Claras Que no quieren Que se perdan Valores en ataque Básquet Contra el Real Madrid Vamos a asistir Pensamos A un recital De triblings Baloncesto Contra Por parte De Draxan Petrovic Cando menos Mentre O Conxunto Madridista Vaya dominando O marcador Como fa en estes momentos Ainda que Por un escaso Marche De un pulso 58-59 Montero Rodgers Para Llorente Rodgers Para Llorente Virukov La juventud Público Que empieza a animar O sea Equipo Rodgers Picando Para Antonio Martín Virukov Perfecto Ahora Este troco Defensivo Entró Balón Pero hay falta De Johnson Realizó un troco Con Margar Luego de bloqueo De Rodgers Ahí están viendo Precisamente A repetición Perdón Luego de bloqueo De Antonio Martín La tercera falta De Johnson Dos tiros Para José Chupirico Con Virto Primeiro Daza oito Puntos Daza nove Agora Logo de anotar Tambén Este Segundo Tiro Libre O marcador 63-61 Dos Arriba Ranjo Ventus Margar Picado Para Jones De nuevo Margar Lanzamiento De tres puntos Y ahí falta O de Johnson O de Johnson A cuarta A cuarta De Johnson Ahí vamos A observar A repetición Que no se ve nada Claro La verdad Antonio Martín Buscando a Johnny Rogers Tabla Canastra Estaba Estaba Johnson Un tanto Despistado Estaba Na banda Pegado A seu banco Como Chaco Cambio Pero Cambio No se pudo Producir Terá que agardar Un poco Norteamericano Estamos a once minutos De medio Para conclusión De partido Empate 63 Ahí va el Margal, canastra de Margal Ahí falta la tercera de Antonio Martín Y ahí ven otro con Juanán Morales Sustituyendo a Reginald Johnson Margal que está aprovechando perfectamente La defensa que está a hacer Draxan Petrovic Por llamarlo de alguna manera, la defensa Adicional para Margal Anotó Margal, un punto dan, eso que tocó Roger Ahí está Alfred Lluve indicando defensa A los seus jogadores, marcador 66-63 Defensa individual, ahí está Petrovic Jogando también individual, sacó atrás para Allerente Antonio Martín, ahí entraron todos A ver a que le cae a falta Por lo de pronto a canasta es para Martín A falta va a ir de caer a Juanán Morales A pesar de que nos den ese plano de Arros Jones A Juanán Morales a primera falta Levanta cartón a mesa, así que evidentemente A falta de Morales porque Jones le va a baixar dúas Adicional para Antonio Martín Sacó perfectamente Juanón Morales O pavillón de aplaudación Margal, 16-35 marcador, 11 minutos para conclusión Afincado y quien va a la lona Gaña de 3 a Peña 3 minutos y medio para el final del partido Ahí está Jogio Llorente colocando a sus homens Antonio Martín, Petrovic Va a buscar posición por lanzamiento Deberá de meter atrás Perde el balón De la base de el licón que se cae O sin que nadie le tocase a esta Villacampa Falta de Llorente A segunda O balón a banda para o rango de 20 Ahí tiene la repetición da falta de Llorente Chazaco de Juventud Eros Jones E de 3 o lanzamiento Que no toca ni nada De Villacampa Recupera posición de balón Real Madrid Llorente Petrovic De 3 Canastro tripla De Draxan Petrovic 28 puntos 6 triplas consecutivas Lo esculta de Real Madrid Montero Superando perfectamente a defensa madridista 15 puntos para José Antonio Montero Cando choca Llorente Le vechan ahí a marca de Villacampa Está fazendo unha mixta yurbe Sobrebra San Petrovic Que acaba de convertir Unha nova canastra De 2 puntos Si, esto es noticia Que Petrovic mete unha canastra de 2 puntos Una racha que le va a ver noticia Ahí está Montero errando Él mismo recupera o rebote Cediante de Antonio Martín Que vence o oficio de sitio Agora José Antonio Montero Punto número Dasta 7 72-70 O partido non podía estar Mais igualado A falta de 9 minutos Está más encima da xogada E tibere que ver desde a cancha Desde o campo do range Ventú fajar da pitares ácia Unha acción un tanto dubidosa Segunda repetición 4 faltas para Johnny Rogers Recordamos que Fernando Martín está no banco Tambén con 4 Y habrá lanzamentos para Margal A nota Margal A nota Margal Das a 7 puntos Y observen os 3 homens exteriores Do conjunto da Peña Margal leva a las 8 Das a 7 Villa Campa E das a 7 Montero No Real Madrid 30 Petrovic Das a 9 Virukov E de cordemais Non chega ni a 10 puntos Sobre todo Os homens de interior Hai falta de Morales Na segunda Pero é que non chegaran a 10 puntos En ningún dos dos equipos Está Con 9 faltas Johnson Con 9 Jones Con 2 de Ofresta E con 2 de Morales E no Real Madrid Con 3 de Orente Con 6 Fernando Martín Con 8 Rogers E con 4 Antonio Martín O Real Madrid Se sacou de banda Aí está Llorente Buscando a Petrovic Pero Muy encima del Está Villa Campa Aí está chegando Rogers Llorente De 3 Non entra O balón para Juanán Morales Saca ben para Montero Se ancaxa Madrid Está chegando con moita velocidade De Ran Juventud Villa Campa E a los Jones Lanzamento Que non entra O balón para Real Madrid E Antonio Martín Atrapar o rebote Parece con despecha Cuando ahora Culmina perfectamente Ese contraataque Llorente 5 puntos No se va a ver E o marcador Apretado Apretado 74-72 Oito minutos Se desenvolveron Os anteriores minutos Roger Lanzamento cómodo Que non entra Si non é Vía de Roger Montero Que se pasa Volón por las costas E aí E aí Ven aí Que Reginald Johnson Probablemente Se reincorpore O xogo Logo deste tempo Morto En sustitución De Juanán Morales O Juanán Morales Que por lo que estamos Vendo Mentre ven A repetición O Juanán Morales Que segundo A repetición A xogo anterior Que vamos explicar O porque o público Protestou Porque o balón Petou no coles A búbol Todo dentro Do campo Vamos a traer Apoio Siempre de No 3P Salvo Entonces Ponemos Ponemos Agente Subamos Con la 1 Subamos Con la 1 Y entonces Subo al lado De Tony Subo al lado Para que Cuba Para que Cuba Que unha La almoxia De acuerdo Unha vez máis As As instrucción De Lolo Sainz Ahí ven O tempo que resta 6.52 O Madrid Perde de 4 puntos 76.72 Ten posición De balón Llorente Llanza Petrovic Perseguido Por Villacampa Balón Para Antonio Martín Busca y Asteón O Real Madrid Entre Antonio Martín Y Llanza Petrovic Hay falta personal De Villacampa Que vamos a ver Ahí repetida Llega cuarta A tercera Villacampa A tercera Balón a banda Para Real Madrid Llorente Tras San Petrovic De nuevo Llorente Villucó Subiendo poste alto Ahí o ven Johnny Roger Amago lanzamento Por duas veces Intesa Ahí Unha cousa rarísima Cando no tiña posición Lanzou Y a respuesta Está clara Un rebote Para o Ranjo Venturi Que xoga xa Un ataque Por medio De Montero Ranjo Venturi Como les decíamos Realizó Un troco Pero Non foi Juanán Morales Quen si quedó Agora Unha tripla De Margal Que se pon Con 21 puntos Máximo Notador Doceo Equipo Que en si quedó No banco Foi Earl Jones Entró Reginald Johnson 79-72 Volve a dominar De 7 Ranjo Venturi A falta De 6 minutos Tripla De Dracan Petrovic 33 puntos Para Llú Orlavo E o marcador NUN 79-75 Margal Balón Para Johnson Defendido Por Roger Canastra De Johnson E Dolor Sain Deberá ir pensando En votar Más de Fernando Martín Cando Petrovic Arota Unha nova tripla 36 puntos E Vamos a contar A tripla Dos Llego 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 Justamente A mitad De las triplas Que se levan Anotadas Neste partido Dasta 6 triplas En lugar A dúvidas Moito traballo Para a repetición Das triplas O remate Do encontro O marcador 82-78 5 minutos E o susto Pro final Ai falta De Jordi Villacampa Lo cambio Lo cambio La peña Llufresa E también Fernando Martín Sabemos Esa repetición Da falta De Villacampa Entre Fernando Martín Por Roger E Rafa Llufresa Por Villacampa Y ahí teñen As estadísticas De la San Pedro 8 de 13 O lanzamento De la maestra La línea 6 de 25 Está anotando También O estilo libre Leva 37 puntos Do 79 Do Real Madrid Título Y o Juventud Conseguiu Forzar Un cuarto partido Derrotó Real Madrid Na súa propia Cancha de Badalona Por 90-87 Dos puntos Arriba Para o Conxunto Que prepara Alfred Llulbe Resúmenos Agora o partido Sergio del Pão Un cuarto partido Na semifinal Entre Real Madrid E RAN Juventud Esta noite No Palacio dos Esports De Badalona O Conxunto De la Peña Impuísse Por 3 puntos 90-87 Forzando así Este cuarto partido E a posibilidad De un quinto Que se disputaría O domingo O papo De Fortes Da Comunidade Madreleña O partido Ese tivo Un protagonista Que foi Draftan Péter E a pesar Dos 40 puntos E as súas Nove triplas O Real Madrid Perdeu Sencillamente Por que o equipo De Lolo Sainz Non ten xogo Interior O ausencia De Fernando Romay Lesionado O dos irmãos Martín E o norteamericano Johnny Rogers Aportan Moi pouco positivo De baixo Dos tabuleiros Johnson Erjón E sobre todo Na segunda parte Juanón Morales Foron Detetivos Nesta faceta Do equipo Que adestra Alfred Chulgue De esto Engadimos O gran traballo O gran acerto De os homens exteriores Como Villacampa Margal E Montero Aí pode decantarse Ese resultado final Que hicimos De 90 O 87 No Real Madrid Tanzou A labor De Draxan Petrovic En ataque Por que en defensa O Chulgo Rabo Non quere saber Absolutamente nada Xuntro a Draxan Petrovic O gran traballo Unha vez mais De Checho Cirucó Roger Non estivo A altura Dos dos partidos Anteriores E o xe irmán Martín Pra que contarte Fernando Empezou Ben o partido Poco a poco Cometeu As súas prácticas Faltas Perzo Aí Volvía na segunda parte Pero De inmediato Cometía A quinta Tinha que ir So banco O xe irmán Antonio Nada De nada Tanzou Unos minutos Que estivo Na primera parte Colocou Foi algo Efectivo Na súa loita Con Juanón Morales O final Dos primeiros Vinter Empate A 47 E a segunda parte Téa de Igualdade E sobre todo Esperando as señalidades Desse monstruo No malo O texto Que Traxan Petri O final A pesar Das súas nove triplas E os seus 40 puntos O Madrid Perdeu A máis De ese partido Que ofrece un directo Televisión